La presentación de proposiciones al senador Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a negar cualquier autorización a los proyectos denominados los cardones que se pretende realizar en el Área Natural Protegida Sierra de la Laguna. Gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, los suscritos senadores Jesús Lucía Trasviña, Gualderrat y un servidor Víctor Castro, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena a la 64ta Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos octavo, fracción segunda y 276 del Reglamento del Senado, me permito proponer a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Semarnat a negar cualquier autorización a los proyectos denominados los cardones que se pretende realizar en el área natural protegida de la biosfera en la conocida Sierra de la Laguna en Baja California Sur, así como el proyecto de minería submarina Don Diego en el Golfo de Ulloa, localizados en el litoral del Pacífico, ambos en el estado de Baja California Sur. Consideraciones. En días recientes, la desarrolladora ZAPAL, Sociedad Anónima Capital Variable, presentó nuevamente ante la Semarnat un estudio técnico justificativo para cambio de uso del suelo forestal y la solicitud de autorización minera a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, para reanudar el proceso de obtención de las autorizaciones correspondientes del proyecto minero Los Cardones, trámite que aún está pendiente como parte de la autorización condicionada al proyecto que ya le fue expedida por la propia Semarnat. Además, se encuentra en litigio la validez jurídica del cambio de uso de suelo municipal que aprobó el anterior Ayuntamiento de La Paz en el 2015. Habremos de recordar que el desarrollo de este proyecto minero contempla la deforestación de 500 hectáreas. Le repito, compañeras y compañeros senadores, el que se lleve a cabo este proyecto minero contempla la deforestación de 500 hectáreas en un área natural protegida, único venero prácticamente de la zona, la Sierra de Laguna que alimenta de agua al municipio de La Paz y al municipio de Los Cabos. Este ataque al medio ambiente es inaceptable. De igual modo, se encuentra la autorización para la operación del proyecto Minería Submarina del Golfo de Ulloa, el cual forma parte de una inversión asociada de la empresa extranjera Odisei Marín Yamsa, cuyo principal accionista es Carlos Ancira, personaje muy ligado al presidente de la República y a Emilio Lozoya, el cual se encuentra indiciado por su participación en diversas irregularidades durante su gestión en Pemex y por el caso de Odebrecht, de quien se presumen que es socio en este proyecto minero. Como dato importante, tenemos que el Tribunal de Justicia Fiscal ordenó a la Semarnat hace meses pedir una nueva resolución, considerando que hubo deficiencias en la anterior resolución que negaba dicha autorización. Durante el último lustro, en el estado de Baja California Sur, como en el resto del territorio nacional, ha habido una investida de los grandes grupos mineros nacionales y transnacionales para apoderarse de la riqueza de nuestro subsuelo, pagando sumas mínimas de recursos al erario público y manteniendo las condiciones laborales muy para abajo de los niveles de bienestar que merecen los mineros del país. En el caso del estado de Baja California Sur, además de los agravios enunciados con la operación del proyecto de minería submarina Don Diego, se perderían miles de empleos y los ingresos de más de 12 mil familias quienes viven de la actividad pesquera, que se ven en riesgo de perder su forma de subsistencia, por lo que el asunto que nos ocupa podría convertirse en una bomba de tiempo para los habitantes de la zona en Baja California Sur. Como es bien sabido por todos, nos enteramos que en días recientes los grupos mineros interesados han vuelto a la carga al insistir ante la Semarnap por las autorizaciones para la operación de los proyectos mineros Los Cardones y la mina submarina del Golfo de Ulloa. En estos dos casos tenemos la fundada sospecha que la Semarnap ha decidido aprobarlos vía fast track, aprovechando el final del gobierno federal actual, lo cual aún es más grave, porque sería un exceso en parte de la autoridad. Por lo anterior, propongo como punto de acuerdo, proponemos, único, la Honorable Cámara de Senadores exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Miendo Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal a que niegue cualquier autorización a los proyectos mineros Los Cardones que se pretende realizar en el área natural protegida Sierra de la Laguna, así como el proyecto de minería submarina Don Diego en el Golfo de Ulloa, localizados ambos en el litoral del Océano Pacífico, o ambos proyectos, el minero Los Cardones y la minería submarina Don Diego en el estado de Baja California Sur. Por tanto, les pido a todas las senadoras y senadores el respaldo para que no se siga depredando nuestro medio ambiente en Baja California Sur. Respeto total al medio ambiente, esa es la idea central de este punto. Gracias. Muchas gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.